¡Hola, hola! En este vídeo os voy a enseñar el poder de un arma que podéis compraros en la tienda de redas que está en la selección semanal. Es decir, que tenéis una semana para pillárosla. A ver, yo este vídeo ya tenía pensado de hacerlo para los indecisos, porque claro, a mí me consta que muchísimo, la inmensa mayoría de vosotros os la habéis pillado. Ojo, que yo también, yo ni lo dudé. Y este vídeo yo lo he hecho para los que están indecisos sobre si comprarse esta arma o no. Yo os voy a enseñar lo que hace esta arma y así a ver si os ayuda a decidir... ¡Ah, pues sí, la quiero! ¡Ah, pues no, no la quiero! Entonces, este vídeo está dedicado también a mi coleguita FSG, que me ha puesto un comentario sugiriéndome que hiciera precisamente este vídeo. Así que, un saludo, tío. Vale, a ver, el arma en cuestión de la que os estoy hablando es la espada de hechicero. que es esta de aquí, que visualmente está chula, ahora la voy a enseñar. Y luego, que dice así, la ventaja, la energía se expande y se contrae causando daño de área tras un desvío. Es decir, al hacer un desvío sale una explosión de partículas lilas, violetas, y luego esa misma explosión se contrae y vuelve al centro. Y dice, recuperación 15 segundos. Vale, pues yo os voy a poner una serie de vídeos donde se ve claramente esta ventaja, ¿vale? Os la voy a enseñar, la espada. A ver. Aquí. A ver si la puedo pillar bien. Aquí. Visualmente, a mí me gusta mucho. Está muy chula. Vale. A ver, os tengo que decir que da igual, porque claro, esto es... La ventaja se activa al hacer desvíos. ¿Veis? Como estáis viendo aquí. Entonces, os digo, da igual llevar la espada en la mano derecha, es decir, la principal, que en la izquierda, ¿vale? La ventaja va a salir igual independientemente de la mano en la que lleves el arma. ¿Vale? Más cositas. Pues yo creo que ya está. Lo del arma, enseñarosla. Yo creo que ya está. Vale. A ver, ahora voy a poner una serie de vídeos en los que vais a ver la ventaja del arma en acción. Yo en esos vídeos no ataco con golpes normales a los enemigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que veáis que la explosión hace un poquito de daño de área a todos los enemigos que estén cerca de vosotros. ¿Vale? Entonces yo, para que lo veáis cuánto daño hace, no he atacado a ningún enemigo. Simplemente los mato solo con la ventaja de esta espada, ¿vale? Para que lo veáis. Perdonad que diga tanto la palabra, ¿vale? Yo es que me lo intento quitar, pero es que es superior a mí, tío. Es superior a mí. No puedo evitarlo. Lo siento mucho por él que le moleste. Vale, venga. ¿Veis? Otra vez. Os voy a poner los vídeos para que veáis esta ventaja de esta arma en acción. Venga. Como siempre, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. 3, 2, 1... Dentro vídeos. 2, 2, 1, 2... Atacad por la espalda. Sí. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No debemos bajar la guardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!